colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería pues hola nuevamente y en este vídeo vamos a tocar el tema de los bancos de carpintero los bancos de carpintero de entrada son es la herramienta aunque tenga pura madera y casi no tenga herrajes pero es la herramienta valga esa omisión que veo que a la mayor parte de los creadores de contenido no 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 les preocupa mucho es decir pueden estar preocupados por la mayoría de los amigos tener muchos taladros a batería o con los más o los últimos taladros sin carbones y de mayor capacidad de pila etcétera etcétera sin embargo el banco de carpintero yo estimo que es la herramienta principal junto con la sierra de mesa son las dos principales herramientas que debe tener un buen taller de carpintería ahora se puede trabajar sin el banco de carpintero si si es posible trabajar sin el banco de carpintero este pero no es lo deseable ahora como tenemos una tendencia cada vez mayor a trabajar lo que es la carpintería de línea plana y por línea plana yo le digo y me refiero a la carpintería de pues de cocinas y de clóset que se hacen a partir de tableros de aglomerados este recubiertos con melaminas decorativas entonces ese tipo de carpintería pues se puede hacer con mesas de trabajo x de cualquier tipo y no es necesario un un banco de carpintero sin embargo quien trabaja la madera sólida evidentemente si va a requerir un banco de carpintero entonces para tal efecto como de esto se va a tratar la plática vamos a empezar por introducir a este señor que se llama charles harold highworth que pues ya lo había presentado en algún vídeo anterior mío pero si no si no lo conocen o si no han visto mis vídeos anteriores lo presentamos de nuevo este es el divulgador de carpintería yo creo que el más importante y probablemente el más prolífico del siglo 20 escribió más de 30 libros de los cuales yo aquí tengo tres este es de restauración de muebles este es práctica del chapeo de la madera y este último que es carpintería y benestería prácticas que es el libro en cuestión que vamos ahorita a abrir hay existe uno de estas de esta serie de seac que es sobre uniones y ensambles en la madera no lo tengo ojalá que algún día por ahí me lo encuentre pero aquí nos vamos a ir a la página 200 pero vamos a seleccionar aquí la página 200 porque vamos al tema de los bancos de carpintero vamos para acá ya estamos cerquita muy bien y aquí estamos voy a hacer una un acercamiento para explicar algunas cosas observen ustedes que lo que charles harold highworth el autor del libro propone aquí para pues para los lectores de libro y los que estén iniciando y a lo mejor los que no los que llevan años en la carpintería propone un banco de este tipo estilo inglés particularmente este estilo se llama estilo nicolson este la característica fundamental de estilo nicolson es que tiene un faldón que le da mucha rigidez y normalmente la cubierta si es gruesa pero no es tan gruesa como en otros estilos verdad este y luego tiene pues aquí todo esto ensamblado todo el cuerpo y aquí tiene una charola verdad con una depresión para guardar algunas herramientas en la parte de atrás de algunas herramientas manuales por ejemplo escuadras metro lápiz etcétera etcétera formones incluso verdad tiene aquí este un tornillo de banco el que es el típico estilo británico muy bien y aquí en este lado tiene unos agujeritos para este que pensando con la mordaza de madera del tornillo de banco se puedan sostener tablas de manera horizontal que la principal vocación de este tipo de tornillos para tablas de tipo horizontal la principal y luego por aquí hay unos topes que este le llaman tope de extremo esos topes este en pues en méxico se les conoce como perros de banco vamos a ampliarlo un poquitito ahí para que se vea y aquí tenemos otro perro de banco este perro de banco va en conjunto con la mordaza o incluso este se puede meter una tabla a lo largo y se puede cepillar ahora bien este este es un banco que se ve pequeño y efectivamente pues en general yo sugiero que no sea tan tan grande pero vamos a ver qué es lo que lo que nos sugiere el autor respecto al banco de carpintero vamos a leer muy poquito no vamos a leer todo sino lo que yo considero que es lo más relevante aquí dice que las características requeridas para un banco de carpintero son que sea rígido y efectivamente eso se logra con el faldón de que está aquí en el banco francés se logra de otra manera que se los voy a enseñar en unos momentos más adelante que sea rígido que tenga el tablero lo más grueso posible correcto eso también y plano lo más grueso posible y plano y pueda quedar completamente listo cuando se necesite y además que esté provisto de un tornillo y un tope para cepillar ahora bien aquí está el tornillo de banco y por aquí hay un tope y por aquí hay otro tope para el cepillado este es un banco de carpintero estilo nicolson muy muy básico hay unos un poquito mejores y no es tan grande pero ahora viene la pregunta cuáles son las medidas ideales bueno vamos a ver cuáles son las medidas ideales para un banco de carpintero sobre todo si muchos de los colegas que están viendo este vídeo están empezando vamos a ver aquí el autor dice que el tamaño está en gran medida determinado por el espacio disponible ya sea en el taller en el garage en donde ustedes están trabajando en el bodegón yo que sé pero como regla general se hace tan grande como lo permita el taller bueno hasta aquí voy a llegar con esto aquí hay más detalles técnicos que ahorita no quiero entrar con eso pero vamos a ver el tema este de que se hace tan grande como lo permite el taller entonces aquí la pregunta que habría que hacer es que tan grande porque la pregunta es puedo hacerme un banco de carpintero monstruosamente grande que pese media tonelada entonces yo no se lo sugiero se puede se puede ahí va de aquí hasta acá yo sugiero que sea a partir de 120 puede ser 150 puede ser 180 o sea en múltiplos de 30 centímetros 210 o incluso 240 para ser exactos 244 que son los ocho pies que ese es el banco de carpintero más grande que yo les puedo sugerir a los colegas este y de aquí para acá yo sugiero mínimo mínimo 60 centímetros y de manera así óptima entre 80 y 90 centímetros creo que entre 80 y 90 está perfecto verdad y la altura de aquí acá esté la altura del banco de preferencia alrededor de 36 pulgadas 36 pulgadas son como 92 centímetros 90 y cachito y para pues para la altura de los mexicanos y de muchos latinoamericanos yo sugiero que es sobre los 89 centímetros que es una muy buena altura dado que en la cultura latinoamericana nuestra estatura no es tan alta como la de los norteamericanos la de los ingleses la de los europeos en general entonces ya presente este primer banco de estilo inglés ahora quiero presentarles este cuál es el estilo francés aquí si yo creo que es un dibujo se los voy a mostrar y compartir el estilo francés típicamente es el estilo que desarrolló en su momento poquito después del renacimiento en la época de luis 15 un evanista francés llamado le rubo bueno el banco le rubo de entrada es muy masivo tiene una cubierta de aproximadamente unos 15 centímetros lo que sería en el sistema inglés o sistema imperial unas 6 pulgadas es sumamente masivo también las patas son sumamente masivas y gordas el banco le rubo tiene un tornillo de carpintero pero de pierna y también es muy frecuente que tenga un tornillo de cola con un perro que se va moviendo se va moviendo para apretar tablas y aquí en los diferentes agujeritos se van poniendo perros de banco o topes extraíbles para que se adapte a las diferentes tablas que vamos a estar trabajando lijando cepillando rauteando etcétera etcétera entonces el estilo le rubo tiene esta característica fundamental luego aquí tiene una pieza de madera vertical que se desliza sobre un riel que está aquí abajo con la idea de poner aquí algunos tarugos de madera de algún diámetro cercano a las 3 cuartos de pulgada este o los 19 milímetros o 20 milímetros para que sostenga tablas de manera horizontal aunque la vocación del tornillo de carpintero de pierna es tanto para tablas horizontales y verticales esta pieza es importante para las tablas horizontales y para puertas y todo esto ahora otra característica importante que tiene el banco le rubo es que las patas llegan hasta arriba y hacen aquí una forma de trapecio verdad es decir la pata se tiene que labrar y se le tiene que quitar es como si fuera un pedazo de un diente de cola de milano porque esto que está ensamblado en los 15 centímetros de grosor de la cubierta le da una rigidez excepcional y además no es un ensamble son 1 2 3 y 4 y eso es lo que permite que el banco a la hora de cepillar y trabajar madera en él no tenga ningún movimiento ninguna flexión ningún movimiento de tipo paralelogramo es muy rígido bueno y aquí en medio tiene alguna zona para con agujeritos o con huequitos para poner formones colgados este escuadras de carpintero etcétera verdad bueno pues esta es la idea fundamental pero hay otro detalle importante que no quiero pasar desapercibido y es que el banco le rubo se caracteriza también por tener este espacio en el aire de madera o sea este esta fracción de cubierta está volando en el aire lo cual es muy ventajoso y es muy bueno para algunos tipos de trabajo sobre todo para trabajar sillas verdad y como el hecho de que la cubierta es sumamente gruesa eso genera que se pueda trabajar con cierto nivel de comunidad y que no existan las flexiones típicas de las cubiertas delgaditas muy bien entonces esta es la esencia del estilo del rubo actualmente la mecánica del tornillo de carpintero que es de pierna se ha mejorado con una serie de accesorios este una cruceta de metal en forma de x que se le llama criss cross este también se puede meter una pieza aquí abajo este con agujeritos para que trate en la pierna de prensar lo más paralelo a la a la pata del mueble porque este tipo de tornillos de banco son son con los que yo aprendí son sumamente latosos este normalmente cuando uno aprieta el tornillo aprieta en forma de cuña luego marcan la madera si uno se pasa de apriete este marca llega puede llegar a marcar la madera sobre todo cuando la pierna es de madera dura es más dura que lo que estamos apretando entonces existen actualmente unos accesorios que es justamente para que la pierna esté paralela a una de las patas y cuando se apriete por muy fuerte que se apriete quede lo más paralela posible es una delicia pero bueno eso es en los más modernos luego vamos a seguir acá con este cómo sería un banco de carpintero estilo norteamericano entonces voy a hacer un alejamiento este les presento esta revista es la revista de popular science es como la competencia en su momento fue la competencia de mecánica popular este es una revista especial de proyectos de madera de popular science todo está en inglés pero en la parte final esta publicación nos propone un banco de carpintero que está típicamente norteamericanizado es decir este esto sigue la tendencia del tornillo carpintero inglés porque pues eso es lo que heredaron cuando fueron colonia inglesa este tiene una una cubierta gruesa y tiene esta zona de aquí y esta zona de acá que hace las veces de una especie de prensa tipo moxon que se los voy a enseñar más adelante para prensar piezas paradas con prensas tipo f o tipo c aparte tiene esta prensa que es de la parte de la herencia europea y pues aquí tiene gabinetes y tiene esta zona libre intermedia entre la cubierta y los gabinetes para limpiar el polvo lo cual se me hace una una idea excelente ahora de decir de bancos de carpintero norteamericanizados hay varios estilos pero este es uno uno muy emblemático que me ha gustado mucho y por ahí tengo otros libros con otro estilo de bancos pero aquí hay algo importante que quiero observar tanto en este estilo como en el estilo le rubo como en el estilo inglés que es el nicholson siempre se va a sugerir que se lamine o sea que la cubierta esté laminada esto es a lo que me refiero es decir siempre se va a sugerir que sea la cubierta sea gruesa y que sea el resultado de haber ensamblado muchos listones de madera todos pegaditos de cara sale entonces esa es una sugerencia incluso ustedes vean este banco de carpintero verdad que se hizo aquí en conjunto con un alumno y aquí lo que estamos viendo es el canto de un listón otro 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 y aquí voy a mover el teléfono para mostrarles el grosor de la cubierta de este banco de carpintero este grosor de aquí hasta acá hasta arriba tiene siete centímetros y en esta parte que está volando le metimos cuatro centímetros más por lo tanto en esta parte tiene alrededor de unos once centímetros lo cual lo hace bastante robusto muy bien entonces ahora vamos a terminar ahorita con un banco que es de estilo vamos a decir escandinavo aquí está más que el brillo el brillo de la luz no no me gusta en la hoja pero ahí está el estilo escandinavo es de este tipo tiene este tornillo de banco con este detalle en forma de l y también tiene aquí un tornillo de cola que le llaman en inglés style vice este también en forma de l aquí tiene todo esto en forma de l lo voy a acercar un poquito más para que lo puedan apreciar muy bien tiene también una charola una depresión para poner algunas herramientas lo cual lo hace muy muy práctico y aquí hay alguna variante también del escandinavo nada más que un detalle importante que hay que vale la pena aclarar que de los cinco países escandinavos que es es finlandia noruega es de islandia y dinamarca y suecia obviamente de esos cinco países cuando nos referimos a un estilo de mueble escandinavo o un banco escandinavo casi casi siempre nos vamos a estar refiriendo en particular al estilo sueco casi siempre y entre suecia y dinamarca se comparten algunas cosas pero generalmente el país que lidera todo lo que es la industria de la madera y la industria del mueble es suecia muy bien entonces aquí estamos viendo que este es otro estilo de banco de carpintero este no lo he visto mucho en méxico este prácticamente no lo he visto he visto el rubo y he visto el inglés esos son los que he llegado a ver y el he visto el estado el el banco mexicanizado el banco de trabajo mexicanizado de hace un par de siglos era algo más o menos parecido a este pero con la cubierta más delgada hecha con dos tablones con una depresión en medio de unos 15 centímetros con un tornillo carpintero de pierna esto a veces existe esto a veces no existe y con mucha frecuencia el banco de carpintero tradicional de los colegas que vivieron hace 100 años 150 años este no se dejaba volando esta parte sino que esta pata se recorría hasta acá es el es digamos que es la variante tropicalizada con estilo francesa muy bien este pero ahora quiero compartirles aquí este banco de carpintero que está aquí en el taller vamos a hacer ahora un alejamiento voy a guardar toda la bibliografía o la voy a hacer por lo menos a un lado ya está y voy a hacer ir haciendo un alejamiento para que vean cómo pues se puede ver aquí el banco de carpintero que está aquí en el taller este se hizo en conjunto con uno de mis alumnos de hecho es de él pero de momento lo tenemos acá y observen que tiene ahí su tornillo de carpintero estilo británico muy bien este la cubierta es bastante gruesa tenemos aquí agujeritos con estos perros extraíbles en la mordaza estos se pueden apretar acá y se levantan para a su vez colocarle esos perros de aquí los podemos colocar acá y podemos pensar lo que queramos de manera horizontal muy bien entonces vamos a ver aquí vamos a empezar por las medidas del que tenemos aquí en el taller por si algunos de ustedes le interesa más o menos hacer una réplica o tener una idea como guía inicial para un banco de carpintero que espero hoy me encantaría saber que que hay una iniciativa justamente para esto miren de largo de aquí hasta el otro extremo este banco de carpintero tiene un metro con 33 centímetros y de ancho tiene 82 centímetros la razón de estas medidas respondió más a un a un detalle estético a un gusto estético más que a una razón práctica es decir si multiplicamos nosotros los 82 centímetros por 1.618 nos da el largo total y que ese es el número de 1.618 es el número de oro es el número fin que es un número que pues algunos diseñadores lo adoran porque establece que es el criterio estético fundamental de la naturaleza y muchas cosas que son agradables a la vista se hacen en función de el número de oro luego vamos a ver aquí tenemos una pequeña maravilla bueno las patas son de 10 centímetros de ancho están laminadas este también quiero mostrarles que una de las pequeñas maravillas es que la cubierta de este banco está completamente laminada como ya les había hecho hace un momentito pero las testas están rematadas por estas piezas de madera dura que son sacrificables entonces ahí tiene tornillos de máquina para que en el momento en el que ya se dañen se cambien con toda la facilidad del mundo a sabiendas de que el ensamble de pegado o el pegamento entre este y esta no es muy fuerte más adelante aquí le vamos a poner de hecho ya tenemos los cerrajes le vamos a poner una una prensa de cola y vamos a extender estos agujeritos que se ven allá los vamos a extender hasta acá para poder prensar piezas largas que otra cosa interesante podemos ver en este banco de carpintero la altura es de 90 centímetros y aquí está sobrepuesto una prensa tipo moxon que esta prensa es particularmente relevante para colocar piezas de madera verticales es decir tratando de que se vea voy a abrir esto de que se vea la testa de la madera hacia arriba y que podamos trabajar con cierta comodidad haciendo colas de milano haciendo ensambles de dedos justamente al nivel de la testa es decir aquí voy a poner no sé se me ocurre poner esta piecita de madera voy a abrir un poquito más acá como tengo la otra mano con el teléfono celular entonces este está costando un poquito trabajo pero ahorita van a ver esto tampoco es cosa tan complicada voy a tener que abrir un poquito más ok aquí aprieto y para muestra bastó este ejemplo ahí está entonces puedo tener piezas de esta manera incluso piezas largas que bajen hasta el nivel de piso y aquí cómodamente uno puede trabajar con la testa de la de la pieza de madera aquí está casi a ras pero también tiene un espacio para poder prensar tiene una una orillita aquí que sobresale un filito para poder prensar muy bien vamos a meter los perros extraíbles muy bien y aquí tenemos este timón nuestra rueda que en un vídeo anterior ya les mostré porque por ahí alguien me había criticado hace como un año poco menos de un año que pues que esto no servía porque porque este esta pieza torneada este sobresalía por encima del nivel del del banco de carpintero y que pues que yo no sabía hacer bancos de carpintero bueno está bien este no no hay que discutir con la gente necia pero esto se quita muy fácil si quitamos este tornillo los atornillamos y esto sale este completamente extraemos la rueda la rueda lo que nos da es una comodidad con la inercia que tiene el peso que tiene para que sea más rápido meter y sacar la mordaza verdad entonces este se puede quitar y se deja de manera tradicional como lo tenemos aquí en este tornillo de carpintero que tenemos acá a este lado entonces cabe la posibilidad de tener la conformación tradicional pero de momento está así lo que otra cosa es importante en él el tornillo de carpintero sobre todo en la parte de la mordaza yo le sugiero que la mordaza la hagan lo más gruesa posible verdad esa es mi sugerencia en este caso tengo 6 puntos si no es 6.6 es 6.3 centímetros de aquí a cada grosor verdad y esto estrictamente hablando esta mordaza no es una pieza de tablón sólido son tres capas de madera laminada la externa que aquí va al hilo para allá la que está interna para acá también va al hilo para allá y la de en medio el sándwich que queda en medio la veta de la madera está paradita así como está esa esa pieza aquí ensamble varias y van paraditas porque eso le permite a la mordaza tener una una robustez y una rigidez muy buena para que dure muchos años apretando y no se vaya a fracturar esto y al final se le puso madera dura en esta orillita para que pudiera taparse todo el sándwich y de manera decorativa y además que apretara bien verdad entonces ese detalle es importante yo les sugiero verdad que esto quede grueso y muy robusto y que la parte del medio la fibra de la madera esté vertical porque eso le va a dar una robustez tremenda ahora me pueden preguntar maestro pero y si yo lo hago delgado y con una tabla que vaya hacia el hilo o tablón se podrá si si se podrá si ustedes lo hacen de esa manera les voy a dar una sugerencia que vamos a ver aquí nada más permítanme prender la luz vamos a prender la luz acá listo prendida la luz ya tenemos aquí esta mordaza de este tornillo de carpintero verdad aquí tenemos este tubo galvanizado este que es de servicio hidráulico vamos a ir abriendo la mordaza y vean que la anchura este es esta es más delgadita en el grosor que la anterior verdad pero vean el detalle aquí tengo un alma de metal y otra alma de metal que están atravesando toda la mordaza de madera hasta abajo prácticamente hasta abajo igual acá y para qué sirve eso bueno si esto es delgadito que tiene tiene 3.5 3.6 centímetros lo que lo que le permite es que como la fibra de la de la madera va hacia acá en esta dirección le da posibilidades de durar mucho más sin que se vaya a arrancar la madera ahora bien aquí en la parte de arriba como la parte de arriba la que más se utiliza aquí metimos madera dura y ensamblada en la parte de abajo con madera de pino entonces aquí la madera dura es la que nos da un mejor servicio para miles y miles de apretadas muy bien sin embargo hay algo importante no quiero que se vayan con la idea de que este es un banco de carpintero es una mesa multiusos esta es una mesa multiusos tiene una sierra económica instalada empotrada tiene una guía tipo vice mayor y esta es una mesa de trabajo múltiple que se utiliza para prensar para lijar para ensamblar en fin este es un poquito más amplia tiene la medida de 120 por 244 es decir tiene la medida completa de una hoja de triplay muy bien pero esto no es precisamente un banco de carpintero muchos se confunden pero no esto no es un banco de carpintero es lo que tenemos justamente acá muy bien y yo sé que muchos lo desprecian o no le toman la importancia que pues que que debería ser probablemente pero ya cuando empiezan a trabajar con un banco de estas características ya nada es igual es decir ya ya van a querer ustedes siempre trabajar en un banco de estas características bueno que otra cosa maravillosa puede tener este banco de carpintero aquí les voy a presentar vean esta parte de abajo esto está súper bien porque tiene un asiento abatible vamos a ponerlo acá vamos a limpiarlo tiene un asiento abatible para cuando uno quiere trabajar sentado un rato ya sea con el formón no sé con las gubias o cuando uno está dibujando el croquis de algún mueble o haciendo cálculos sobre las cantidades de materiales o los presupuestos entonces uno está cómodamente ahí sentado mientras uno está dibujando está haciendo cálculos etcétera etcétera y cuando ya no se requiere bien qué maravilla ahí debajito ya quedó guardado y a nadie le estorba entonces esto lo hace sumamente sumamente práctico muy bien entonces qué otra cosa es importante a considerar bueno aquí abajo le metimos le llamamos zapatos aquí a esta a esta parte de eso le metimos zapatos de cedro rojo por una razón sencilla para tratar de evitar que las polillas sobre todo los animalitos que son nocturnos y que llegan caminando hay algunos que tienen alas sobre todo una época al año hay alguna especie de polillas y de termitas que llegan volando pero hay muchas de las blanquitas que se desplazan en plena oscuridad de noche de un mueble a otro a través del piso entonces le pusimos de zapatos de cedro rojo con la idea de que sea disuasivo y de que no 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 se entierren y no suban vamos a ver qué tanto funciona pero hasta ahorita esto está todo perfecto luego qué otra cosa que otro detalle importante tiene ya vimos la prensa moxon que se sobrepone tiene sus agujeritos de tres cuartos ya les voy a enseñar otra cosa maravillosa maravillosa entonces además de maravillosa yo diría práctica muy muy práctica bueno aquí ustedes ven que toda la cubierta está es plana verdad y ahí hay unas ranuritas vamos a ver acá unas ranuritas en b que se hicieron aquí para que contenga el polvo verdad una ranura aquí en b aquí en medio hay otra aquí hay unos tornillos y siguen los agujeritos para los perros de banco verdad entonces todo tiene una ranurita en los alrededores para que contenga hay un poco de polvo mientras uno está trabajando antes de que se limpie y también cumple un criterio absolutamente estético pero quiero que vean lo siguiente aquí de este lado pueden ver que hay dos tornillos de máquina y aquí hay otros dos chequen esto más y y y y y y entonces nos está quedando una depresión es decir, nos está quedando una charola que es perfectamente útil para cuando estamos poniendo cosas grandes en el banco de trabajo y guardamos flexómetros, formones, escuadras lápices, etcétera, etcétera incluso con toda la comunidad del mundo los perros que están aquí si nos están estorbando estos bueno, pues los podemos guardar cómodamente aquí de este lado aquí lo ponemos otro aquí ponemos otro y aquí podemos poner uno más y entonces ya tenemos libre absolutamente toda la zona entonces, pues a mí se me ocurrió básicamente esa idea ahora finalmente vamos a observar algún detalle el detalle interesante es que si bien este banco que aquí se hizo es una especie de híbrido ya lo pudieron observar en función de lo que presenté al principio con Charles Howard Highworth y el banco francés este es una especie de híbrido entre un estilo inglés y un estilo francés-inglés porque tiene ese tipo de tornillo de banco con la mordaza horizontal tiene un faldón pero la parte francesa básicamente radica en esta parte que sale que sobre sale como sobrevolando ¿verdad? este el grosor de la cubierta es bastante más grueso que un banco inglés evidentemente ¿verdad? y bueno abajo la parte se utiliza para almacenar mucha herramienta yo sé que muchos de ustedes este por lo mejor cuando se hagan su banco de carpintero que yo los invito a que lo intenten van a considerar que pueden meter ahí una cajonera o pueden meter este alguna herramienta un poquito más grande lo cual está muy bien en este caso aquí del taller por el momento estamos colocando un montón de piezas cortas de madera algunas de ellas bastante valiosas y maderas un poquito raras este porque la herramienta pues realmente como ya en su momento se planeó aquí en el taller como iba a quedar ya los espacios para la herramienta tanto eléctrica como manual ya están asignados entonces pueden ver aquí este el plan que se hizo antes de la pandemia este plan se hizo en el 2018 2018 vean como está todo esto entonces este ya está más o menos organizado razonablemente organizado aquí tenemos todo esto aquí herramienta mecánica para meterle mano a las máquinas este y aquí tenemos algunos terminados en la parte de arriba tintas etcétera barnices y algunas prensas para ya sea el taladro de columna en fin el trompo yo que sé verdad y ahí hay un gabinete con orejeras y cuestiones para la seguridad industrial aquí en la pared montamos algunas plantillas que son de uso más o menos frecuente algunas son para patas ahí hay un ventilador arriba de eso en una salida y aquí vamos a más adelante a poner otro ventilador muy bien ahí arriba hay guías de varios tipos de routers varios tipos distintos en fin entonces no necesitamos aquí acomodar herramienta pero yo sé que ustedes probablemente decidan hacerlo muy bien entonces ya vieron que se puede convertir en una charola y eso lo hace sumamente práctico y lo hace mucho más versátil verdad esta especie de banco de carpintero híbrido combinación de algo con como el el tufo del Nicholson que es inglés con un Lerubo verdad sería completamente Lerubo si tuviera la prensa de pierna este si este espacio que vuela sería un poquito más largo ahí hay como 32 33 centímetros no como 35 centímetros ya me acordé pero si tuviera unos 40 45 sería un poquito más apegado a lo que es el estilo francés en el estilo francés si acepta las las ciguitas o los asientos abatibles verdad que otra cosa y pues este no tiene la pieza que corre para sostener piezas largas horizontales pero aún así se trabaja maravillosamente bien con un banco de carpintero que tiene este tipo de características por lo tanto a los colegas carpinteros ya sean profesionales o principiantes los invito a que intenten hacerse un banco de carpintero con este tipo de características no se van a arrepentir créanme es maravilloso trabajar de manera práctica este poniendo un cuadro ahí por ejemplo para que sea rápido por ejemplo se me ocurre pensar aquí abajo tengo un marco de un cuadro imagínense que queremos este no se lijar por atrás trabajar con formón entonces yo abro aquí la mordaza la estoy abriendo aquí se mueve un poquito esto vamos a extraer los perros ahí están agarro aquí con dos perros va a ser más que suficiente agarro aquí otro y miren ustedes aprieto 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 ya voy acercando y perfecto ahí está y miren que maravilla esto ya no se mueve ahí podemos nosotros lijar la parte de atrás de este marco para cuadro podemos rautear podemos trabajar con el formón para sacar bien las esquinas etcétera etcétera y eso es bastante rápido es decir es mucho mejor esto que andar metiendo prensas tipo C o tipo F para que para que pisen de acá luego se marca la madera si se pone un taquete tardamos más tiempo este luego es incómodo porque hay que pasarla de aquí que gira el cuadro entonces se tarda uno más esto hace que las operaciones del trabajo manual sean mucho más rápidas incluso para cepillar es rapidísimo verdad bueno por el momento creo que es todo es una revisión a fondo sobre diferentes tipos de banco de carpintero con la idea de invitarlos a que hagan un intento por hacerse uno con tornillos de carpintero con lo que con lo que ustedes consideren que van a necesitar aquí yo solamente les di la pauta de diferentes opciones espero que les guste algo de lo que les mostré y que los inspire a que se hagan su banco de carpintero por el momento es todo amigos chao